Programa de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión. Radio Miraflores presenta Somos quince Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud. Y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema, formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos quince. Somos quince Sí, buenos días, buen jueves. Bienvenidos todos a su programa Somos quince. Hoy, treinta de julio, llegando a nuestra edición número ciento treinta y seis. Ciento treinta y seis programas, acompañándolos a todos ustedes en este espacio de la formación productiva, en este espacio del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Treinta de julio, ya pasando la mitad del año. También, como siempre, desde este confinamiento, desde la preservación de la salud, la recomendación para todos ustedes de cuidar la salud. De ayudar a todo ese equipo médico, al equipo de salud que está batallando contra esta pandemia, contra el coronavirus. En estos momentos, es tiempo de salvaguardar no solo la salud propia, sino de la familia. Los números que hemos estado reportando de la pandemia, pues es la cura para todos estar en casa, quedarse en casa es la primordial clave para superar esta pandemia. Le damos la bienvenida a su espacio desde Radio Miraflores, la voz de la verdad, noventa y cinco punto nueve FM, como todos los jueves. La producción del espacio, Luis Ángel Martínez, Ebulo Mora, bajo la coordinación de Jessica Lugo y Winder Reynero. Los controles nos acompañan, como siempre, el equipo de guardia, Margellis en la cabeza de Radio Miraflores, y todo bajo la dirección general de José Manuel Blanco. Que les habla Luis Ángel Martínez para acompañarles el día de hoy, recordándolos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral INTEX, mes aniversario. Numeral INTEX, mes aniversario, y nuestra etiqueta del día, referente a lo que es la apertura del mes de agosto. Estamos adelantando, nos adelantamos para promocionar lo que es la agenda que les tenemos preparados para todos ustedes. Agenda especial de formación productiva al alcance del todo el pueblo venezolano, como viene siendo la labor, el trabajo incansable de todos los trabajadores INTEX, de los maestros técnicos productivos, pero también de ese esfuerzo gigantesco de todos nuestros participantes y estudiantes para continuar con su formación. Esta formación que no se ha detenido aún en pandemia. Hemos estado trabajando para ustedes, adelantando unos proyectos muy interesantes por parte del INTEX, unos proyectos de formación a distancia. Y ahí hemos estado con ustedes. La mano con la formación productiva, llegando a través de las redes sociales, a través de distintas vías de redes sociales, pero también a través de mensajes de texto, a través de mensajes de WhatsApp, por todas las vías comunicándonos. Esa formación productiva que ha acompañado a toda la familia venezolana no se ha detenido. Y este año, importante para nosotros, arribamos a 71 aniversarios de la creación de nuestro Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Un año importante para nosotros, de innovaciones, por supuesto, en este adelanto de la formación productiva. Tenemos este sueño del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, la formación técnico profesional. Y así estamos iniciando este programa. Vamos a iniciarlo con un importante recorrido por la agenda que tenemos preparada. Pero antes, quisiéramos acompañar en estos momentos el director estratégico de formación, Richard Delgado, que nos va a hacer también parte de su reseña de lo que es la historia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, lo que representa el INTE en estos momentos, por supuesto, pero también hay que verlo desde su historia. Le damos la bienvenida, bienvenida a tu programa Somos INTE. Bueno, sí, muchas gracias a la invitación que nos han hecho para participar en este espacio, en este programa. Contar 61 años de historia no es fácil, porque estamos precisamente en este momento, en una situación, una circunstancia bien compleja, y decir que estamos celebrando 61 años puede ser incómodo para el pueblo venezolano. Sin embargo, queremos resaltar y conmemorar en estos 61 años toda esta gran fortaleza que significa tener un instituto como el INTE, que ha estado al servicio del pueblo venezolano en distintos momentos de la historia contemporánea. Hoy estamos viviendo una etapa importante de esta historia contemporánea, con lo tanto el INTE ha estado presente también batallando y llevando adelante todas estas importantes acciones educativas y productivas en medio de toda esta pandemia que nos está atacando y afectando a todos y a todas por igual. Arriba fue a sus 61 años de fundación y hay que resaltar que desde 1959 el instituto ha tenido un principal objeto, que es la formación de la juventud para su impulsión al proceso productivo. Y esa premisa con la que el maestro Dubertrán pensó la creación de este instituto fue porque precisamente en la Venezuela de aquel tiempo existían desigualdades evidentes en el desarrollo social del pueblo venezolano. Eso es importante que lo resaltemos, porque a partir de allí nuestra revolución bolivariana ha venido creando toda una plataforma de política pública y centrando el objetivo del proyecto revolucionario en los derechos sociales del pueblo. Lubertrán Prieto Figueroa consiguió el instituto no solo como el objeto de la formación técnica profesional, sino que le imprimió entonces una cualidad participativa. En el contexto de la democracia que se vivía en Venezuela, ahora se le estaba imprimiendo al instituto un objeto de interés superior para garantizar entonces que aquellos dos millones de analfabetas que existían en Venezuela en ese tiempo pudieran aprender las primeras letras y ejercer el derecho al voto. Debemos recordarle al pueblo que en ese tiempo, si no sabían leer ni escribir, no podían votar. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque precisamente como el principio educativo en el que se centraba el pensamiento de Lubertrán Prieto Figueroa, en todo ese concepto del Estado docente, de la educación popular, de la toma de conciencia colectiva para transformar la realidad, uno de los aspectos importantes era la participación política. En una Venezuela que estaba naciendo en un ejercicio de democracia, que ya todos sabemos que fue truncado ese sueño de crear y recrear las bases de un país soberano e independiente. Venezuela hoy, en el presente, está viviendo momentos importantes. El INSEE, desde su fundación, debemos resaltarlo, ha formado a más de 13 millones de personas, 13 millones de ciudadanos y ciudadanas jóvenes, trabajadores, estudiantes, que han pasado por los centros de formación, por los espacios nuestros, por los talleres, a desarrollar procesos formativos que le han servido para dar respuestas importantes a las necesidades de su vida. Con todo este proceso que el INSEE ha vivido, hoy nos toca reflexionar sobre el papel del Instituto ante la actual realidad. Estamos viviendo una realidad, como ya lo sabemos todos y todas, compleja, circunstancias que nos impactan con esto de la pandemia y del coronavirus, y nos corresponde a nosotros pensar y representar para qué la educación en este momento. Y el INSEE, en estos 61 años, quiere precisamente compartir con el pueblo venezolano esa necesidad de realizarlo como proyecto educativo. Y poder entonces, desde nuestras realidades, construir los elementos de la nueva educación, los elementos que van a permitir darnos respuesta a la realidad cambiante y cómo vamos a asumir esa realidad cambiante en los próximos tiempos. Y al presidente de la República, Nicolás Maduro y todo el equipo que lo acompaña, día a día nos están poniendo el alerta sobre cómo en Venezuela y en el mundo va creciendo y se va desarrollando toda esta enfermedad pandémica que nos está afectando como pueblo. Y esa alerta que nos plantea el presidente lleva entre líneas reflexiones muy importantes sobre el cambio, la transformación de nuestros valores culturales y de cómo vamos a asumir de aquí en adelante la nueva vida, la nueva forma de entender la vida. El INSEE, 61 años después, se está planteando revisar a profundidad los elementos que tienen que ver con esa educación, con esa formación profesional para lo productivo, para la transformación de esa nueva realidad que se nos aprecia. Así que, bueno, la experiencia nos ha dado aportes importantes. El INSEE ha servido en estos 61 años y en tiempo de revolución como plataforma para el impulso de importantes misiones sociales y educativas, como por ejemplo la misión Robinson, Pueblo Ancara, Che Guevara, la misión Saber y Trabajo. Han sido unas misiones importantes que se han desarrollado desde la plataforma del INSEE. Y a partir del 2008, el INSEE viene transformando su currículo, adaptándolo desde el punto de vista educativo, a las realidades y necesidades de la clase trabajadora, de la juventud y de los estudiantes en general. Así que, bueno, estamos hoy conmemorando, preparándonos para entender que en estos 61 años no podemos sentirnos derrotados. Tenemos que sentirnos victoriosos. Tenemos que tener presente que en estos tiempos de revolución hemos librado grandes batallas, importantes batallas, y en este momento estamos librando una supremamente importante, la batalla contra la pandemia, y esperamos, así como lo estamos haciendo, consolidar una victoria para todo el pueblo venezolano. Bien, escuchamos ese recorrido, la historia de nuestra institución del INSEE. Ahí está el sueño de Luz Meltrán Pietro Segueroa, por supuesto, también el sueño de Simón Rodríguez, el sueño de una educación acorde con la realidad venezolana y acorde con esas profundas necesidades, pero también adaptables a esas profundas necesidades. Así es el proceso revolucionario. Simón Rodríguez decía, si tienes una segunda revolución, una revolución económica, hay que ir por el campo, hay que ir hacia los oficios, hacia el arte y el oficio. Ahí está la enseñanza de Simón Rodríguez, que se adelantaba a su época, Luis Beltrán Pietro Segueroa, hasta la revolución bolivariana, que de esos 13 millones de venezolanos que se han formado en la historia del INSEE, 8 millones han sido en revolución, y más de 3.800.000 en los últimos 5 años. Sin duda, una gran apuesta del presidente, comandante Hugo Chávez, que lo recordamos este día 28 de julio, pasado 28 de julio, es un natalicio, 76 años, el natalicio del comandante Hugo Chávez, por supuesto también, recordamos el principio bolivariano, ese 24 de julio, esos dos gigantes que nos guían en la política, y por supuesto, la política que no es aérea, aquí está la realidad de la política de formación, de la política de educación, guiada por el Ministerio de Educación, por el ministro Aristóbulo Isturiz, y con gran esfuerzo, el INSEE llega arriba a sus 61 años, a sus 61 aniversarios, con buenas nuevas. De esto vamos a estar conversando, de todo lo que es la agenda, de todo lo que tenemos preparado para ustedes, para el pueblo venezolano, para la formación técnica, profesional, de nuestra juventud, de la clase obrera, y de nuestras mujeres. Pero antes, vamos a escuchar buena música, y ya regresamos con ustedes en su programa Somos INSEE. No se despeguen. Vuelta con su programa Somos INSEE. Si estamos de vuelta en su programa Somos INSEE, le recordamos que pueden interactuar con nosotros, a través de nuestras redes sociales, arroba Somos Piso INSEE, arroba INSEE Socialista en Instagram, también INSEE Socialista en la red de YouTube, por ahí con todos los videos que estamos cargando, con toda la información, los videos de la formación productiva. Recordarles también, que pueden disfrutar del programa, que se está transmitiendo, los días miércoles, a las 10 de la mañana, con reposición a las 2 de la tarde, en Vive, la formación del INSEE, a través de la televisión. Estamos con ustedes, acompañándonos en las redes sociales, también, de cada una de las regiones, si usted está en Aragua, INSEE Aragua, que está en Falcón, INSEE Falcón, y así, pues, conectarse con nosotros. Por cierto, están saludando desde Lara, desde Tierra Juara, le envía un saludo a Richard, compañero Julio García, por ahí, el camarada Julio García, siempre en sintonía, estamos pegados con todos ustedes, a través de esta señal de, la 95.9 FM, Radio Miraflores, la voz de la verdad. Traemos buenas nuevas, ya les hablaba, la participaba de, vamos a estar presentando, lo que es la agenda del INSEE, en este mes aniversario, el mes de agosto. Por supuesto, un trabajo, el 71 aniversario del INSEE, que viene desde enero. Desde el principio de enero, trabajando con todos ustedes, nuestros maestros técnicos productivos, que son la esencia de INSEE, han estado preparando toda la formación, y en tiempos de pandemia, en estos tiempos de adversidad, se han adaptado, a lo que es la formación a distancia, innovación, que si bien lo teníamos preparado, lo teníamos ya en la pizarra, pues se ha adelantado, y nosotros hemos sabido responder, con toda esa energía. Precisamente, con esa información, les traemos, lo que son las noticias, que pueden conseguir, en su portal, del INSEE, punto go, punto be, por acá, Falcón, la educación a distancia, es un hecho, y el INSEE, lo ha hecho posible. Con el proceso formativo, confección de ropa íntima, la institución, desde Falcón, ha logrado, trascender, a otros estados, del país, logrando, integrar, a 62 participantes. Lara, INSEE, y el arte de preparar, en una comida caroreña, acompañamiento, con saberes, con saberes, y sabores legítimos, con el toque, del municipio torrinse, en el Paladar. Falcón, 25 mujeres, culminan el curso básico, de tortas caseras, la formación profesional, motivó a los participantes, a intercambiar, experiencias, saberes, conocimientos, recetas, procedimientos, técnicas, mezclas, y diferentes tipos, de preparación. En Táchira, INSEE, en apoyo constante, a los PASI, en conjunto, con el Gagnete Social, del Confectorado, del Estado Táchira, el equipo de trabajo, del INSEE, la Gerencia Regional, hacen, entrega de tapabocas, y 10 tortas, a puntos, de asistencia social, integral, fácil, en la región, de los Andes, ahí las noticias, productivas, de nuestra institución, por supuesto, en cada uno, de los estados, ahí está, un equipo gigante, trabajando constantemente, trabajando desde casa, estamos nosotros, en estos momentos, transmitiendo desde nuestros hogares, mientras, en las cabinas de Radio Miraflores, está ese equipo, siempre activo, de trabajadores, en la cabina, para hacer posible, llegar, a todos ustedes, con la formación, productiva, en estos momentos, hablando, con nuestra etiqueta, 15 mes aniversario, ya, tenemos en línea, nuestro presidente, presidente del Instituto Nacional, de Capacitación, Educación Socialista, Wilter Manangel, le damos la bienvenida, presidente, y le dejamos, con este saludo, y por supuesto, con el anuncio, de lo que es, el mes aniversario, con esas buenas nuevas, que nos trae, para nuestro mes aniversario, adelante. Saludos a todos los que nos escuchan, cada semana, un programa, todo muy intensidad, este espacio, que nos permite, dar cuenta, por un lado, del trabajo intenso, y realizar, todos los trabajadores del INTE, especialmente, nuestros maestros, y maestras, que le damos, nuestro más cordial saludo, siempre el mes de agosto, es un mes, el mes especial, por recordar, el momento, de la creación, de esta importante herramienta, de formación, y con ello, por supuesto, siempre se están esperando, un conjunto de, de actividades, de anuncios, para, siempre celebrar, ¿no?, la creación, por parte del maestro, Oliver Trump, Pérez Figueroa, del Instituto Nacional, ahora, Instituto Nacional de Capacitación, y Educación Socialista, INTE, y bueno, en la realidad, que tenemos, por supuesto, tenemos que hacer, un aniversario, eh, abocándonos, a las circunstancias, que tenemos, y desde ellas, por supuesto, potenciar, todo, el debate que tenemos, la construcción permanente, porque, en definitiva, es una construcción, permanente, en ejercicio constituyente, por cierto, de, de que esta revolución, eh, ha plasmado, la revolución llegó, con un planteamiento, de hacer las cosas, apelando, a la construcción, revisión, permanente, y llamamos a eso, el poder constituyente, de manera tal que, bueno, estamos siempre, en permanente revisión, y el INTE, ahora en pandemia, además, este, quiere en este aniversario, invitar, a todos los que estamos, involucrados, en la construcción, de esta institución, a nivel nacional, a nivel regional, también las alianzas, las otras instituciones, que tienen, eh, un vínculo muy especial, de trabajo con nosotros, el mundo, todo el mundo del trabajo, por supuesto, el sistema educativo, nacional, el, los, los ministerios de educación, el, el, el ministerio de industria, el ministerio, de los carburos, los ministerios, que tienen que ver, con, con la, la acción del trabajo, este, tienen siempre una, especial, eh, una fecha, un trabajo muy cercano, con, todo lo que nosotros, realizamos en este espacio, así que el, el aniversario va a ser propicio, para, eh, hacer, reflexionar, sobre temas importantes, en este caso, bueno, esto que llamamos, formación, por el trabajo liberador, en el trabajo liberador, lo llamamos Venezuela, de esa manera, el proceso social del trabajo, está, eh, recogido de esa manera, en la ley orgánica del trabajo, con el espíritu de, siempre subrayar, la función social del trabajo, y no la función, de explotación, que plantea, el modelo capitalista, Venezuela, entonces, tiene, en su, ley orgánica del trabajo, y luego también, en la ley orgánica del trabajo, el concepto, del trabajo liberador, y, desde esa premisa, que además, este, eh, nosotros en Venezuela, tenemos una tradición, de impulsar, este concepto, no, no solo en la revolución bolivariana, sino, como bien lo decía, Luis José, ahora, el pensamiento, robinsoniano, el pensamiento de Simón Rodríguez, luego, el espíritu, acompañó, en la creación del INSE, al maestro, Luis Sanchez Figuero, y nosotros, por supuesto, en la revolución bolivariana, hemos ampliado, ese concepto, hemos profundizado, ese concepto, nos hemos reencontrado, a raíz de Simón Rodríguez, y bueno, nos hemos nutrido, por supuesto, de los aportes, de los pensamientos, de los pensadores, latinoamericanos, que desde la perspectiva, de la tragedia, física, de la, de la, de esta educación, que es una educación liberadora, bueno, se plantea la formación, de nuestra clase trabajadora, y formar, formar para qué, y la formación, la formación, esta formación, que es del trabajo liberador, se conoce en el mundo, como formación técnica, profesional, la propia, ahorita, viene haciendo revisiones, conceptuales, para superar, porque en un momento determinado, se llamó, formaciones, de oficios, calificados, y precisamente, apelar a conceptos, como, de la ocupación, productiva, ya parece, en las organizaciones, de la Organización Internacional del Trabajo, y en muchas de las, de las, instancias, a nivel internacional, más bien, en esta categoría, de la ocupación productiva, en la parte de Venezuela, estos conceptos, este, vienen, siendo abordados, por nuestra reflexión permanente, por nuestro, este proceso, reflexivo, permanente, al que yo, hice alusión, y nosotros, en este aniversario, queremos, entonces, desarrollar un conjunto, de conferencias, que, invitan, a revisar, el, el estado, en el cual se encuentran, nuestros sistemas, de formación técnica, profesional, o formación, por el trabajo liberador, eso, eso que la ley, en la ley del hogar y del trabajo, y en la ley del ICE, conocemos como, su sistema de, autoformación, y formación colectiva, interal, continuo y permanente, esa reflexión, ver, en que esta, o sea, lo que la ley, deja, deja claramente establecido, pero que luego, en nuestro, en nuestra estructura, del sistema educativo, nacional, está en construcción, pero aún falta, muchos pasos por dar, para poder alcanzar, los objetivos, y el propósito, y sentido y razón, que establece, la ley, cuando se refiere, al trabajo liberador, en la, la mayoría de los países, dan cuenta, de, sistemas, de formación, técnica, profesional, y en Venezuela, el sistema educativo, tiene un sistema de educación, básico, y un sistema de educación, universitario, y aparece, este es un sistema de educación, de educación, de formación, información, para, eh, entregar, también permanente, en la ley, por la rica del trabajo, en la ley del INSE, sin embargo, desde la perspectiva, de la formación técnica, profesional, eh, no aparece, tan visibilizado, eh, no aparece, tan reconocido, está en proceso de desarrollo, y nosotros queremos hacer, desde el INSE, entonces, una, una invitación, para esta reflexión, de manera tal, que nos podamos dotar, claramente, con mayor fortaleza, con mayor fuerza, de este sistema, de formación, técnica, profesional, de este sistema de educación, técnica, profesional, que puede, por supuesto, agrupar, y debe agrupar, con otras instancias, que se dedican a la formación, eh, por el trabajo liberador, en Venezuela, sea en el nivel de educación, básico, sea en el nivel de educación, universitaria, y sea en los espacios, donde el proceso, del social del trabajo, se desarrolla, pero, eh, en el sistema educativo, necesita ser, muchísimo más, debe tener una mayor, visibilidad, una mayor, eh, una mayor construcción, eh, operativamente, signifique, eh, eh, ampliar, el reconocimiento, la interacción cotidiana, con este mundo, que en definitiva, es el mundo que permite, que permite, que la clase trabajadora, desarrolle, los, la, la vida cotidiana, y con la vida cotidiana, eh, la economía, de los sectores, de la economía, la diversificación de la economía, de la patria, que está en el plan de la patria, eh, los 16 motores productivos, requieren una precisión, mucho más, eh, específica, mucho más técnica, y con ello, por supuesto, eh, la juventud venezolana, y la clase trabajadora, todas, eh, tener, y a la claridad, cuáles son los pasos concretos, que debemos dar para obtener, eh, la, la formación de calidad, la cualificación humana, estamos llamando nosotros también, este código, que a nivel internacional, se viene asumiendo, para garantizar, entonces, la producción de bienes y servicios. Bien, bueno, escuchamos esa reflexión, ahí está la muestra, hoy, precisamente, celebrando, o conmemorando, esa victoria, en las elecciones, o la Asamblea Nacional Constituyente, ahí está el poder, eh, popular, con el poder constituyente, el poder del pueblo, para decidir, ese es el espíritu, de la revolución bolivariana, y ahí lo vemos, con esta construcción colectiva, de lo que es la educación, de este sistema de educación, que debe ser un sistema poderoso, porque es la formación productiva, es lo que ha hecho hincapié, el presidente Nicolás Maduro, con lo que lo ha acompañado, en todo momento, el INSE, esa formación productiva, este espacio, de formación productiva, que va a estar en gran debate, este mes de agosto, con el INSE, que va a estar en debate, pero, no solo de la parte, de la directiva del INSE, sino también de sus trabajadores, de sus maestros técnicos productivos, de las personas, que hacen vida, del Ministerio de Educación, de las personas, que están cercanas a la OIT, ahí tenemos unas grandes referencias, y precisamente, en este mes aniversario, recordándoles nuestra etiqueta, numeral 15, mes aniversario, tenemos, acompañados en estos, estamos acompañados, en estos momentos, por Richard Delgado, quien nos va a hablar un poco, de lo que es la agenda, ya que hace referencia, el presidente Wilkerman, hace, tenemos foros, tenemos el Congreso, también, el Congreso Pedagógico, del INSE, el segundo, Congreso Pedagógico del INSE, y con esto, hablamos de la agenda, Sí, bueno, ya, saludo Wilkerman, al camarada y hermano, presidente del instituto, estamos, desarrollando, ya, desde ese enfoque, en el que Wilkerman, explicó, y contextualizó, lo que, queremos nosotros, hablar, desarrollar, en esta, conmemoración, de los 61 años, del INSE, estamos, estamos metiéndonos, en un tema, de interés profundo, por eso, hemos organizado, una agenda, que va desarrollándose, en diversos momentos, para culminar, el 20, y el 21 de agosto, en lo que llamamos, el segundo, Congreso Pedagógico del INSE, donde estaremos, debatiendo, con organismos, internacionales, con homólogos nuestros, a quienes estamos invitando, para que participen, y debatan, lo que se está haciendo, en el mundo, en este momento, y que también nosotros, como Venezuela, podamos, intercambiar, la experiencia, que venimos, llevando a cabo, en este momento, y en esta coyuntura, entonces, el segundo, congreso, se convierte, como en un punto, de llegada, no es, el todo, de la actividad, pero es el punto, de llegada, que va, sistematizando, el debate, que nuestros maestros, maestras, que nuestros trabajadores, del INSE, vienen, llevando a cabo, en materia de currículum, y que a partir, del primero de agosto, vamos a comenzar, a escribir, todas esas reflexiones, que venimos, llevando a cabo, desde hace un tiempo, el tema del currículum, para el INSE, ha sido un tema, importante, y lo venimos trabajando, desde hace tiempo, ya yo lo comentaba, en esta historia, de la institución, que en el año 2008, se le puso, esa motivación, a revisar el currículum, de esta institución, ha tenido, importantes momentos, desde el 2008, hasta la fecha, y nosotros, en este 61 aniversario, queremos, poner un acento, importante, en el valor, que tiene, la formación, de la institución, por eso, la agenda, para llegar, a ese punto, del segundo congreso, lleva consigo, dos momentos, el primero, sistematizar, las reflexiones, en materia, de currículum, que vienen generando, las regiones, y en segundo lugar, el ciclo, de conferencia, del que ya, hablaba, el presidente, Wilke, Manangel, en su intervención, el cual, tiene, como objeto, tocar, tres líneas, temáticas, o tres tópicos, la reflexión, en torno, a la formación, técnica, profesional, en Venezuela, la formación, a distancia, en Venezuela, y el mundo, y el teletrabajo, el teletrabajo, para nosotros, se convierte, en un reto importante, porque en Venezuela, estamos, viviendo, esa experiencia, de manera novedosa, y queremos, construir, nuestro modelo, desde los valores, de la revolución socialista, que es la que nosotros, estamos impulsando, para hacer, del teletrabajo, una experiencia, adaptada, consciente, a favor, de los derechos, del trabajo, que tenemos los trabajadores, y trabajadoras, así que, esta jornada, de formación, autoformación, reflexión, permanente, nos debe llevar, al final, del congreso pedagógico, a sumarle, al debate nacional, unas propuestas, de orden estructural, para transformarnos, todos y todas, de cara, a lo que viene, después, de esta circunstancia, y de esta coyuntura, que estamos viviendo, bien, ahí estamos escuchando, parte de lo que es la agenda, de nuestro mes aniversario, una agenda, con mucho, 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 mucho tema, por discutir, dentro de esos temas, ahorita, en breve, vamos a estar discutiendo, o debatiendo, parte de lo que es, la formación a distancia, esta innovación, con la que el INSA, ha estado, tratando su formación productiva, en pandemia, pero también, el teletrabajo, una realidad, es que, no vamos a, regresar, a lo que era, la normalidad, anterior, sino que se está, construyendo, una nueva realidad, para todo el mundo, para el mundo entero, el mundo, del teletrabajo, está llegando, para quedarse, está llegando, para ser importantes, innovaciones, experiencias, y también, la formación a distancia, hemos escuchado, en programas anteriores, de este espacio, Somos INSA, lo que ha sido, la adaptación, llegando, con la formación a distancia, a espacios, a pueblos, incluso, que no habíamos llegado, en otros momentos, recordarles también, que estamos con ustedes, los miércoles, en Vive, a través de su programa, de educación, con el INSE, aprendiendo, haciendo con el INSE, por ahí, con ese espacio, importantísimo, con un gran trabajo, de todos los, profesionales del INSE, tanto los maestros, técnicos productivos, como el equipo, de periodistas, que están trabajando, el equipo de prensa, que está trabajando, para sacar, este espacio, recordarles, que en nuestras redes sociales, tienen toda la información, de lo que es el mes aniversario, acérquense, a ese INSE socialista, en redes sociales, tanto en Instagram, como en Twitter, en Twitter, nos localizan, como INSE, BZLA, producto de ese ataque, que se ha sufrido, por parte del, imperio norteamericano, han bloqueado, algunas de nuestras cuentas, pero ahí está, con mucha fuerza, renovada, el INSE, BZLA, somos INSE, BZLA, en breve, vamos a estar conversando, con el presidente del INSE, lo que es la formación, a distancia, lo que es el entorno, del teletrabajo, pero antes, vamos a invitarlos, a escuchar buena música, y ya regresamos, con su espacio, Somos INSE, no se estén, no se estén, este mes, aniversario para el INSE, con todo lo que es el debate, de la formación, del sistema, de formación productiva, del INSE, un sistema, abocado a atender, a la clase trabajadora, a la juventud, y a nuestras mujeres, ahí está el poder, constituyente, del pueblo, en debate, con lo que es la formación, con lo que es este sistema, importantísimo, para la producción del país, para el engranaje, de esa revolución, económica, productiva, que tanto impulsa, el presidente Nicolás Maduro, que no está solo, en esta tarea, sino que está acompañado, por este instituto, pero también, de la clase trabajadora, de sus trabajadores, y participantes, en todo caso, con todo el esfuerzo, de la formación, a distancia, en estos momentos, de pandemia, en estos momentos, de adversidad, tenemos saludos, por las redes sociales, nos informan, sintonía, desde INCES, La Guaira, desde INCES Delta Macuro, INCES Lara, conectados, y pendientes, de toda la información, que estamos, en este momento, suministrando, también, por las redes sociales, vemos, las instituciones, abiertas, del programa, de bachillerato productivo, INCES, están abiertas, estas importantes, el programa, que sigue atendiendo, a todos los venezolanos, INCES portuguesas, nos están informando, toda la activación, hasta finales, del mes de agosto, van a estar activos, con la formación productiva, ya les decíamos, en el espacio anterior, en el último bloque, lo que es el programa, aprender, haciendo con el INCES, todos los miércoles, por vive, ahí, con transmisiones, a las 10 de la mañana, preposición, a las 2 de la tarde, también, invitarlos, a lo que son, nuestras transmisiones, por YouTube, esos videos, importantísimos, a la formación productiva, muestra de ellos, lo vemos en las redes sociales, con 15 socialistas, con el INCES, Aragua, conectados con ustedes, con cursos de electrónica básica, manejo de internet, seguridad industrial, en el ambiente de trabajo, cómputos métricos, Excel básico, diferentes formaciones, diferentes formaciones, que están activas, formaciones, que en estos momentos, este año, de pandemia, han estado con ustedes, en todo momento, y muestra de ellos, son los números, que ha arrojado, el INCES, en este, en esta época de pandemia, hemos tenido, participantes, en formación, 45.011, participantes, en formación, con 3.187, aulas, más de 3.000 aulas, importante dato, formaciones activas, en estos momentos, 2.793, es decir, estamos activos, completamente, gracias al cuerpo docente, a los maestros técnicos, productivos, y a todo el esfuerzo, de ese equipo, por aquí, también tenemos, la fabricación, de tapabocas, por ejemplo, ahí está la muestra, de lo que es la formación, productiva, ahí hay, 277 maestros, dedicados, a esta operación, de la fabricación, de tapabocas, con unas brigadas, 367 brigadas, activas en estos momentos, y por supuesto, la producción, ya llega, a 442.348, tapabocas, fabricados por el INSE, atendiendo, a las PASI, en la frontera, atendiendo, al pueblo venezolano, que está, en estos momentos, en dificultades, por ejemplo, Distrito Capital, que ha tenido, muchos datos, de personas, con positivos, por COVID-19, y que el llamado, por supuesto, a la conciencia, quedarse en casa, hasta guardar, la salud, de todos y todas. Bien, estamos conversando, con el, director estratégico, de formación, Richard Delgado, tenemos también en línea, al presidente, Witteman Ángel, quisiera, en este momento, la participación, entre ambos, nos comente, lo que es, la formación a distancia, cuál es la evaluación, de la formación a distancia, en estos momentos, ya, hemos dicho, que es una innovación, para nosotros, como INSE, que estaba, en la maqueta, estaban, los planes, a futuro, pero se ha adelantado, la formación a distancia, quisiera saber, cuál es esa evaluación, que se tiene, cómo son los pasos, que vemos, que vamos a seguir, desde el INSE, presidente, Witteman, adelante. Sí, sí, nosotros hemos mostrado, una revisión, una valoración, una evaluación, de lo que ha sido, la formación a distancia, no solo en este tiempo de pandemia, porque en el caso del INSE, viene desarrollando, esa modalidad, tiene una, una tradición, una tradición, un recorrido, y el ministro, el total ministro, Aristóteles Turis, reconocía, al momento de llegar a la pandemia, que el INSE, tenía cierta ventaja, por la experiencia, que en diversos, en diversos momentos, de su historia, ha desarrollado, con la formación a distancia, en todo caso, precisamente, la formación a distancia, implica, la modalidad, primero, una modalidad, que implica, la combinación, de un conjunto, de medios, de recursos, de estrategias, para garantizar, el proceso educativo, se desarrolle, con ello, por supuesto, las herramientas, en la tecnología, la información, vienen a tener, un aporte clave, fundamental, en todo esto, y desde el INSE, entonces, hemos estado trabajando, en primer lugar, antes de la pandemia, en desarrollar, todo un, todo un enfoque, de cómo, cómo alcanzar, la formación, técnica, teniendo claridad, que la formación, técnica, siempre, va a implicar, una, una parte práctica, ¿no? Un momento, un momento, práctico, donde, se logra, verificar, el dominio, de la técnica, de la habilidad, de la empresa, digamos que, esas características, de la formación, técnica, productiva, de la formación, técnica, implica, para nosotros, un desafío, para poder, hacerlo, o desarrollar, y por ello, no, no, siempre vamos a lograr, la totalidad, de la formación, técnica, productiva, distancia, y luego, está dentro, del concepto, de la formación, distancia, la, la modalidad, de la formación, virtual, y con ello, entonces, hemos estado, trabajando, con muchísima fuerza, lo, lo que se conoce, este, en el mundo, y en Venezuela, como las aulas virtuales, y nosotros, tenemos ahora, una herramienta, pronto, va a ser lanzada, en el marco, del aniversario, donde, una, parte importante, de nuestras opciones, formativas, van a poder ser, ubicadas, en esta herramienta, que significa, cuando hablamos, de educación virtual, si está centrada, esta herramienta, en el participante, en el conjunto, de actividades, que además, de manera, este, programada, va, y de manera, asincrónica, el participante, logra, ir desarrollando, hasta alcanzar, los objetivos, de aprendizaje, hasta, incluyendo, de las unidades, curriculares, y con ello, bueno, hay, una, un esfuerzo, para garantizar, que la educación, la, el sector, de la educación, en este caso, educación técnica, bueno, se siga desarrollando, en Venezuela, como un derecho, con la perspectiva derecha, que lo hemos desarrollado, yo quiero, sumar a este comentario, nuestro, digamos, el éxito, que ha tenido, el Ministerio, del Poder Popular, para la Educación, en la, con el programa, Cada Familia, una Escuela, y logró, que todos sus niveles, del sistema de educación, inicial, primaria, media general, media técnica, incluso, la modalidad de educación especial, haya tenido, mientas, ¿no? de Cada Familia, una escuela, primero, en su página web, con todas sus orientaciones pedagógicas, sus recursos, sus actividades, de los portafolios, bueno, se logró, entonces, cubrir, el ciclo educativo, correspondiente al año, al año 2020, y hemos estado, viendo, las graduaciones, por secretarías, y de manera virtual, lo que da cuenta, precisamente, de una capacidad de respuesta, que tiene la Revolución Bolivariana, para garantizar la educación, como derecho. En el caso del INSE, nosotros, este, estamos, profundizando, revisando, las más áreas, importantes, que nosotros tenemos que hacer, adaptaciones, adecuaciones, bueno, todo, la pandemia, a nivel mundial, viene a representar, una, una situación, eh, que, que nos, que nos invita, a, a profundizar, el dominio, sobre todo, de la, de lo vinculado, al campo tecnológico, al campo informático, al, al campo del desarrollo, nanotecnológico, es decir, hay, hay un, hay un conjunto, de, de áreas, que nos, que, con la pandemia, se van a fortalecer, o se están fortaleciendo, a nivel mundial, creo que sí, por ejemplo, ahora, ahora, nos formalizamos, mucho más, y, en un lugar cotidiano, normal, el uso de las videoconferencias, en tiempo, eh, eh, en la, la cotidianeidad, nosotros usamos esta herramienta, digamos, de manera excepcional, y ahora representa, la forma como nos comunicamos cotidianamente, y como, o lo puesto como ejemplo, para, este, eh, señalar que hay, un conjunto, de, de conocimiento, y, de ocupaciones, vinculadas, al uso de las tecnologías, que, el INSEE debe, entonces, eh, rápidamente, adaptar, a, actualizar, y ofrecer, al, al pueblo, venezolano, y ese es un esfuerzo sostenido, que nuestro equipo de trabajo, especialmente el equipo de formación, de la Agencia General de Formación, de Tecnología Educativa, este, y bueno, en términos generales, a nivel nacional, todos los equipos regionales, vienen, este, ubicando, presentando, actualizando, y tiene que ver con el tópico uno que decíamos, la revisión de la formación, técnico profesional, es una, es una, es un proceso, permanente, de actualización permanente, y porque obedece justamente a la vida cotidiana. El debate, un profundo debate que se va a estar teniendo en este mes aniversario, por supuesto, con el aporte de nuestros maestros técnicos productivos, con el aporte incluso de nuestros participantes, que hacen vida, que están pendientes de esa formación productiva, y con un segundo congreso, importantísimo, ese segundo congreso pedagógico, en el cual va a estar concluyendo también las misiones sociales de la revolución bolivariana, todos haciendo aportes por un sistema de formación productiva. Bien, estamos llegando ya al cierre de ese espacio, de su programa, del subprograma, somos INSE, quisiera despedirnos con un breve mensaje, por parte del director estratégico, Richard Delgado, y un breve mensaje por parte de su presidente, Wilkerman Ange. Adelante, Richard. Bueno, sí, primero decirle a todo nuestro pueblo, que debemos continuar firmes, en lucha permanente, conscientes de lo que está sucediendo todos los días, que atendamos con responsabilidad, con disciplina, las instrucciones, las órdenes, que nos insta nuestro presidente Nicolás Maduro, para preservar nuestra vida, y garantizar la victoria que tendremos sobre esta pandemia. Así pues, podemos también desde el INSE, seguir contribuyendo con nuestro proyecto educativo, para que el pueblo todo, tenga una oportunidad, una opción importante para su formación. Excelente. Adelante, presidente. Sí, bueno, la orientación que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, digamos que también es un gran aprendizaje, y una gran orientación del comandante Chávez, y es hacer de cada situación, de cada momento complejo, convertirla en una victoria. Y estamos en el campo de la educación, obteniendo victorias, precisamente por la dificultad, que ha significado esta pandemia del COVID. Estamos obteniendo victorias en la búsqueda, de responder a los desafíos, que se plantean para seguir garantizando el sagrado derecho a la educación. Así que tenemos motivos para celebrar. Contar con el INSE en Venezuela, contar con una herramienta, con una institución como es el INSE, fundamentalmente por sus maestros, fundamentalmente por su gente, por la dedicación que tiene el conjunto de trabajadores que dirigen esta institución, que dan el todo por el todo cada día, y ante cada circunstancia, significa también una oportunidad para, aunque sea en la distancia, aún en la distancia, seguir profundizando ese sentido de identidad que tenemos, y por eso reconocer entonces desde este programa esa actitud que nosotros encontramos en cada trabajador del INSE, especialmente en los equipos que están al frente en las regiones, en cada uno de los estados, especialmente los maestros del INSE, especialmente los trabajadores que no tienen, digamos, que no se aminalan ante nada, y que continúan dando lo mejor de sí, porque tienen en la educación su entrega, su vocación, su pasión por la construcción de la paz. A ellos nuestro mensaje de aliento, nuestra felicidad y nuestro reconocimiento. Bien, bueno, y las felicitaciones vendrán con mucha más fuerza en este mes aniversario. Llegamos ya al cierre de su programa y nos despedimos hasta el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana, en su programa Somos INSE, en la producción del Espacio, Luis Ángel Martínez Ebulo Mora, bajo la coordinación de Jessica Lujo y Winder Rivero. En los controles nos acompaña el equipo de Radio Miraflores. En estos momentos, Argenis está con nosotros. El gran esfuerzo que hace la familia de Radio Miraflores para tener para ustedes siempre una gran programación. Me despido en estos momentos. Quien les habló, Luis Ángel Martínez, por la 95.9 FM Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Chao, chao. Hasta aquí su espacio, Somos INSE, una herramienta de inclusión al proceso social del trabajo. La cita es todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Miraflores, La Voz de la Verdad.